La organización creo que tiene que hoy trabajar y está trabajando, estamos trabajando en la concreción de candidaturas en cada uno de los cantones, de alianzas también porque también mantenemos el diálogo abierto con otras organizaciones. Dice que se tienen que superar algunos inconvenientes como lo ocurrido en Paldas en donde el director cantonal, actual alcalde Jorge Luis Feijó, se alejó al no conseguir que se postule primero a su hijo y luego a su esposa para la alcaldía. No podemos privilegiar posiciones personales, nosotros tenemos que privilegiar lo público. Precisa que la disposición legal de incluir candidatas a la alcaldía en los cantones genera alguna complicación. Es decir, en Loja de los 16 candidatos a alcaldes, 5 deben ser mujeres y por supuesto esto también mueve un poco el tablero, más allá de que es una obligación. En lo personal no tengo ningún inconveniente, me encanta que sean mujeres candidatas, creo que la mujer aporta muchas cosas buenas a la política, creo que es muy valioso que las mujeres se involucren más en los temas de interés público, de hecho yo aquí en la prefectura de Loja, muchos de los directores departamentales son mujeres. No niega diálogos y acercamientos con la alcaldesa Patricia Picoita. No hay nada definido, no hay nada concretado y acordado, hay posibilidades, hay conversaciones y como le decía hace un momento, cuando estas concluyan y lleguemos a un acuerdo definitivo, con gusto lo podemos anunciar. ¿Con la licenciada Picoita no hay nada? Hay conversaciones, sí, con ella y con todos. En el caso de la prefectura provincial, también lo propio. Ahí estamos esperando también un planteamiento desde la dirección nacional, porque lo hago, porque digo desde la dirección nacional de Creo, porque también a nivel país, en tema de candidatos a prefecturas, el movimiento Creo está obligado a poner siete de los 23 candidatos a prefectos, siete deben ser mujeres. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.